Increíble, a ganadero y agricultor en Manaure le han robado en más de tres oportunidades. El más reciente caso ocurrió la tarde de este lunes, luego de ser amortazado por sujetos armados que llegaron a su predio y le robaron su camioneta y demás pertenencias de valor. Yo me dedico a la ganadería, a la agricultura, en el campo, en la finca. ¿Dónde tiene usted ubicada su finca? En la vía Manaure, Oreb, la rectica. Hombre, la verdad es que yo venía bajando, montado en una yegua y venía con otro trabajador mío que venía montando un mulo. Por ahí como a las 11 y 50, 11 y 40, me salieron dos señores que querían tener una reunión conmigo. ¿Qué dizque? Porque se estaban presentando en la región, que habían ciertos ganaderos, ciertos comerciantes que estaban apoyando a disquegrupos que se están organizándose en la región. Ahí yo pequé de inocente, me comí el cuento y les creí que era una reunión que iban a tener conmigo. Entonces pues yo les dije, muchachos, no hay ningún inconveniente, si quieren hablar conmigo, pues acérquense aquí a las casas, estamos cerquiticas. Yo llegué hasta las casas, ya llegaron ellos, me desmonté de la bestia donde iba montado y ya vi que traían a otros trabajadores más por delante. Ya no eran dos, ya venían cuatro prácticamente. Trabajadores míos venían dos en ese momento, que los traían ellos. Y cuando me coyeron a mí ahí, que yo tal y tal, bueno muchachos, venga, vamos a reunirnos aquí tal y tal. ¿Cómo se llama usted yo? Me llamo Roger Alberto Pérez Álvarez. Cuénteme, ¿a qué se debe la reunión que tal y tal? No, no, no se preocupe, es que tenemos que tener un poquito de espera porque ahora viene nuestro comandante, mi comandante, que tal y tal. Entonces ahí en esa espera fueron llegando más trabajadores y fueron reuniendo los trabajadores y los fueron sentando en el mismo sitio. Hasta llegar a reunirse seis trabajadores más y mi persona siete. Total que cuando ya tenían como 20 minutos de estar allí, ellos no se habían dado cuenta que yo tenía arma. Entonces cuando se dieron cuenta que tenía arma y cuando yo vi que eso no era ninguna reunión, sacaron las armas encima, me encañoraron y me arrancaron. Ya yo vi, esto no es reunión, me quitaron el arma. Entonces yo, Dios mío, esto no es reunión, vea. Acabaron con todo mi esfuerzo de toda mi vida. Entonces ya ahí, le dije, pero yo le hice una pregunta a ellos cuando decían que el jefe, el jefe. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta. ¿A qué grupo pertenecen ustedes? No, ahorita que llegue el jefe, le va a decir a qué grupo pertenecemos. Entonces ahí en ese tal y tal, pasaron como otros minutos más y se metieron entonces a la camioneta y comenzaron a buscar la documentación de la camioneta. ¿Dónde está la documentación? Está en la guantera de la camioneta. ¿A nombre quién está? Está a nombre mío. Total que buscaban y buscaban y no la encontraban. Era lo que me decían. Total que en una de esas veo que prenden la camioneta, le dieron reversa a la camioneta y cuando la fueron sacando dije, Dios mío, esto es un robo, es un secuestro, no sé qué será esto. Y ahí me tuvieron retenido, nos amarraron, amarraron a todos los trabajadores míos, nos encerraron en un baño casi hasta las dos de la tarde. Entonces estaba, ya se habían llevado la camioneta, quedaron tres custodiándonos donde nos tenían encerrados. Y como yo me sentía apretado, comenzaba a toser que respiraba mal, entonces andaba cargando un termito. Entonces cuando yo tosía, decía a uno de los que nos estaba cuidando, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Dicía yo. Le decían, es que se siente mal, hay que darle agua. Entonces como yo andaba cargando un termito, me daban a beber agua porque todos estábamos manateados. Entonces reiterativamente eso pasó varias veces, hasta que en una de esas, yo me desesperé bastante y tosía y tosía. Entonces el que estaba fuera no habló ni nada, dice uno de los trabajadores, señor Roger, ya se fueron, vamos a salirnos de aquí. Entonces comenzaron a desamarrarse con los dientes el uno al otro, el otro al otro. Total que vino un trabajador, se montó por el baño, rompió una lámina de zinc, se salió. Ahí comenzaron a salirse todos, me sacaron a mí, yo me salí al mitad de la carretera todavía amarrado de una mano y me la atravesé una camioneta, auxilio, auxilio, me estaban, un secuestro, auxilio, auxilio, ayúdame que se me robaron a Toyota. Viene un carro, frenó en seco, casi me lleva por delante. Dio la vuelta, me dijo, ¿dónde quiere que lo lleve el de la camioneta, el que me brindó socorro? Entonces llévenme al coronel, llévenme al puesto del ejército, porque esto es un secuestro. ¿Cuántos nos tuvieron secuestros? Más de dos horas. Porque en el momento cuando nos tenían allí, llamaban, uno de ellos llamaba a los demás. ¿Qué hacemos con él? ¿Nos lo llevamos o qué? Fue cuando yo comencé a ponerme mal. Entonces como en la finca no había señal, las llamadas se le cortaban y otras volvían a hacer las llamadas. Yo escuchaba que hacían prácticamente las mismas preguntas, porque es que en la finca casi no hay señal. Y para encima, peor para ellos, porque cuando no hay luz, la señal es peor, no hay señal de nada. Total que como que desistieron de ese otro objetivo, entonces nos dejaron todos encerrados y se largaron. Entonces cuando yo salí a la carretera, el que me prestó los primeros auxilios es primo hermano del esposo de una amiga de nosotros, de un gran amigo de nosotros, que es uno de los mejores amigos que tengo yo en Managüe. Tengo varios amigos, pero él es muy buen amigo, tenemos muchos años de tener una buena amistad. Entonces él apenas llegué, comenzó a llamar al coronel, llamó a la policía y todo, a ver, para ver cómo hacíamos. Llegamos otra vez hasta la finca y en esa estoy, esto aquí, esto es una inseguridad. No solamente ha sido esta vez que se me metieron a la finca. En el 2018 había hecho una cosecha, tenía más de 400 bultos de maíz en Tuzas, aún sin desgranar, empacados en los respectivos sacos, en las bolsas. Entonces se metieron, acababa de venirme yo para acá, para el valle, se metieron como a las cinco y media de la tarde. ¿Dónde está? ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está el señor? Acabó de irse. Entonces amarraron a todos los trabajadores esa noche, esa tarde, los encerraron y se llevaron más de 400 bultos de maíz, se llevaron una motosierra, se llevaron una pistola de vacunar, se llevaron una escopeta de dos cañones, se llevaron todos los implementos que tenían la finca. Eso fue en el 2018. En el 2019 se volvieron a meter a las cinco de la mañana. Recocheron a todos los trabajadores, los encerraron en el mismo baño donde nos encerraron ayer. No, esto es, esto es como, como, como vivir en una audiencia. Trabajé toda mi vida en España, porque soy pensionado, trabajando en España, haciendo los ahorros para venir aquí y comprar un pedazo de finca para trabajar. Y me encuentro en esta. No sé qué iremos a hacer las personas de bien aquí en Colombia, porque es todo. La primera vez que puse el denuncio, ellos me dijeron, hay que tener mucho cuidado, señor Roger. Vamos a armar un poco los del ejército, vamos a armar un poco de cacería. Pero total, que mientras había hicieron cacería y cacería, no, no se volvieron a presentar más. Ya en el segundo robo, mi coronel Salsa sí me dijo, céntrese muy bien en la denuncia, señor Roger, haga la denuncia respectiva para ver si a usted se le brinda protección, porque esto es muy consecutivo. Ahora en esta me dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy siendo muy vulnerable a los robos, y esto, esto, yo estuve secuestrado. Yo estuve secuestrado. Hay que ese apretón que yo sentía en el pecho. Si yo me muero, ¿qué? ¿Hay qué? O sea, por no prestar atención a las denuncias anteriores, que tienen que terminar matando a uno, acabando con uno, para que verdaderamente le presten atención a la situación que tenemos, o por lo menos la que tengo yo. Que lo que estoy es trabajando, organizando la finca, organizando mis animales, dando trabajo, haciendo cosecha, cosechando. Creen que es mentira las utilidades, que vayan a la finca y verifiquen si es mentira, ¿verdad? Para que vean las cosechas. Me siento, verdaderamente que me siento desprotegido, porque... Evita el robo de tu vehículo. Tribunal 18 de 2050. Los Caciques.